Hola, hoy quiero compartir con ustedes lo que me llegó en mi Little Black Bag de febrero Yo hice una orden en febrero y me llegó hoy Así que voy a mostrarles las cositas que me llegó este mes Estoy súper emocionada, como todos los meses siempre digo lo mismo Porque me encantan las carteras y es lo que más ordeno de esta página Muchas de ustedes ya saben lo que es Little Black Bag Voy a comenzar con este Main Item, que es la cosa que me encanta y me fascina Que es una cartera Se ve así, está de Olivia y Joy El precio original, por lo que dice aquí, es de 92 dólares Es un color raspberry, un color magenta Este color estuvo súper in en todo lo que fue otoño e invierno Así que, y sigue estando in, me encanta Es como mitad cadena y mitad, ¿sabes? correa Esta es la parte de atrás, de hecho Tiene un pocket aquí Ok, y tiene uno bien pequeñito en esta parte Y a los lados, puedes ponerle como tu celular Tiene el hardware dorado, con el color este burgundy, bien bonito Voy a sacarle todo lo que viene aquí adentro porque es mucho papereo, si ustedes no quieren oír eso Por dentro tiene mucho espacio Tengo muchísimas carteras, pero este es como diferente Como un estilo muy diferente Lo único que no me gusta es que este es un poquito corto Entonces a mí me gustan que sean largos porque me gustan usar las carteras así en el hombro Pero está súper cool anyway Y me encantó, como dije, yo pago cincuenta y pico, cincuenta y cinco Porque subieron el precio que yo ni en cuenta Pero sí, son cincuenta y cinco más el envío y tal, esa vaina Así que es un ojo de la cara, pero me encanta Y sigo comprando todos los meses porque es como bien aditivo Entonces ahí está Está súper cool Esta va a ser definitivamente mi next bag Que lo voy a estar utilizando mucho con demasiado Y pues me encanta Ok, voy a pasar a la segunda cosa que me llegó Por cierto, me llegaron cinco productos Y todo súper cool Y también, todo bien empacado Aquí está la caja Obviamente yo la abrí para ahorrarme tiempo y esas cosas Esta es la segunda cosa que me llegó Que son nail strips Como son como tipo stickers Para las uñas Pues sí La tercera cosa que me llegó fue esto Que es, por lo que dice aquí Es un bálsamo sin enjuague suavizante Un Smooth Living Balm Esto es para el freeze Lo voy a utilizar para las puntas Esto controla el cabello seco Y electricizado Y lo deja lacio y brilloso Mi cabello es lacio y larguísimo Así que esto me va a servir Creo yo, voy a tratarlo Y después les dejo a saber que tal me funcionó Tiene un aroma así ya Como una crema Y otra cosa que ordené fue este hermoso collar Este 1 Statement Necklace Hace que tú lo cambies Y se vea mucho más post-together Y a mí me encantó Voy a hacer un close-up para que lo puedan ver mucho mejor Y por último Son estas pantallitas Definitivamente voy a tener que hacer un close-up Para que las puedan ver Porque son tan delicadas Y tan finitas Y están súper bellas Me encantaron Todos los de triángulo Los picos Los dots Todo ese hardware Está súper bien Está de moda Y me encanta Me encanta Entonces Están súper bellas Ok, cuando yo las miré Yo dije Ok, qué vaina No entiendo cómo funciona esta cosa Porque son tan dangly Y por cierto Tienen Yo sé que no he hecho el close-up Pero tienen un triangulito aquí Se ve súper lindo Son gold Son color oro Y esto es una cadenita súper finita Ok, eso tú la ves Y yo estaba como que Esto va aquí en mi oreja Entonces esto cae así Y el triángulo se ve así No tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces Me lo voy a poner Para que las puedan ver mucho mejor Entonces Esta se pone Y les voy a mostrar Cómo se pone Entonces tú la jalas Toda esta aquí Espero que se pueda ver en la cámara Porque Entonces Caen así Súper lindas Porque esto no tiene La cosita De atrás Que le pone En cualquier Earring Como estos de por aquí Ay, no me puedo poner el otro Porque tengo otro En la otra oreja Pero estos caen así Súper bonito Están Bien bonitos Y pues como dije Tiene Un triangulito En esta partecita Se ven así Súper lindas Me encantaron Anyway chicas Eso es todo lo que me llegó En mi Little black bag De febrero También tengo un haul por ahí De accesorios Y cositas así Como este lindo Yerpiece Que tengo por aquí Que me encanta Que es de una Cruz Y así Bien chévere Y precioso Y también unas cositas nuevas Que compré en MAC Que estoy enchulada Como decimos nosotros Entonces si les gustaría Ver ese video Denle like A este video Para yo saber Y hacer ese haul Así que gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo No olviden chequear Jessica Flop Vlogs Que voy a estar subiendo vlogs La verdad no sé cuándo Pero si se suscriben Les van a llevar los videos A su canal Así que gracias por mirar este video Y no olviden suscribirse Chao Lo vemos en el próximo video Gracias por ver el video.